Luchar por tu pueblo y tu afición es lo que siempre deseamos defender el escudo que en el pecho llevamos Vamos verde y blancos, juntos defenderemos a muerte nuestra camiseta Vamos mi polán, ganando pintaremos verde y blanca la vida entera En los montes de Toledo resiste el castillo que defiende las tierras de Polán Como este sueño verde y blanco que en cada partido por su pueblo todo lo da Volan ecos combativos y valientes que sienten en el alma sus colores Al luchar por honrar a su Polán y llegar a lo más alto que es el lugar donde merecen estar Vamos mi polán, ganando pintaremos verde y blanca la vida entera Somos caballeros dentro y fuera del campo humildad y nobleza toledana Talento que nace porque va en el ADN de la tierra polaneca, manchega y castellana Somos cantera y futuro que lleva su escudo cosido a sangre y fuego en el pecho Somos una familia que siempre lucha unida con codaje, raza y esfuerzo Por el sueño verde y blanco crecemos cada día Por el sueño verde y blanco, con casta y gallardía Por el sueño verde y blanco, ascenderemos a la gloria Es la sangre verde y blanca que corre a la victoria Vamos verde y blancos, juntos defenderemos a muerte Nuestra camiseta Vamos mi polán, ganando pintaremos Verde y blanca, la vida entera Verde y blanca, la vida entera Somos el equipo de nuestro pueblo y la piel nos dejaremos por defenderlo Gracias por ver el video Gracias.